Ingeniero Pedro Chávez Arredondo, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de Pénjamo. Pedro Chávez Arredondo, con propuestas realizables, viene consiguiendo adeptos y desde luego que estos serán votos, votos firmes el día de la elección. Visitando comunidades rurales y colonias populares, Pedro Chávez Arredondo expone sus propuestas, sus proyectos y desde luego que la ciudadanía responde y le responde bien al candidato tricolor. Grandes cantidades de ciudadanos se están sumando a este proyecto de Pedro Chávez Arredondo.